Si no cae mi casco caen las torres Decime que tengo puesto el... Very very slowly Y mirá el maldito Yo me tiré mano de protección, a mi no me pega nadie Mage down, Mage down No, 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 no Por favor no Lo matan, lo matan, lo matan Iluminado Iluminado, iluminado porque soy un toro Iluminado porque soy un toro Iluminado, iluminado porque soy un toro Se viene la subasta, se viene la subasta Esta es de papito, ya está MantiusTV dice, ¿Qué paso mal lo ganaste? ¿Qué paso mal lo ganaste? El casco de papá El casco de papito Oh, 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 amigo No, soy un toro Soy un toro con este casco, amigo Por favor MantiusTV dice, felicitaciones en... Soy un toro con este casco, amigo Increíble, increíble, increíble No, 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 no Un toro con esto Un toro total Un toro total Totalmente toro Increíble Era hoy, guacho Me fui para el otro lado Increíble, amigo Increíble, amigo Desde esa primera vez, amigo Desde esa primera vez que cayeron dos Y se fueron para otros dos paladines Que nunca más lo vimos, amigo Increíble 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 Fucking finally No, amigo, por favor Un toro Un toro Bueno, ahora no lo juego nunca más Pues ya, no, 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 no THY Gracias.